La verdad que es la vuelta de la vida, ¿no? Porque te toca meter tu playboy en primera acá en esta cancha. Sí, la verdad que sí, bueno, es un gusto amargo, ¿viste? Porque fue puta boca, pero bueno. La verdad que también es un gusto amargo porque no nos alcanzó para ganar, pero el equipo dio todo, la verdad. Bueno, los tuyos hasta diciembre. No sé tu situación, me imagino estar con la cancha en el GOSIV, pero hoy por lo menos dijiste, che, yo acá estoy, ¿eh? ¿Cuántas partidas? Sí, la verdad que tengo un contrato hasta diciembre con el GOSIV y, bueno, estamos peleando un torneo importante ahí abajo que no tenemos que quedar en primera división.